Yo no intervino en el interesante intercambio entre ustedes, porque el tema que yo preparé para venir hoy es precisamente la situación actual que pone en evidencia los conflictos de los frentes de masas. Mire, yo no tengo duda que lo que se expresa ahí es un déficit de los partidos políticos. Los partidos tienen que organizarse en la población para lograr la lealtad de ellos en el pleno del voto. Y para lograr esa lealtad tienen dos caminos. Ayudar a organizar cada sector en función de poner claro cuáles son las demandas fundamentales que ellos pueden hacer y mantener como bandera. Y el partido ayuda a que eso se logre y trata de que eso sea el factor de la unidad y del compromiso de los miembros de cualquier sector. Pero el otro nivel es cómo además de tú propiciar que se aglutinen y toman fuerza para que tengan en el reclamo suyo el vigor suficiente, cómo tú entonces aseguras que esa organización que tú contribuyes, que se dé, te sirva políticamente. Y ahí viene la otra debilidad. El partido debe tener un mensaje escrito de cuáles son los propósitos fundamentales por lo que se mueve. Y así como tú organiza el sector para que se pongan claras sus demandas, para que se establezcan sus direcciones democráticamente para su demanda, que el partido apoya, que el partido empuja, así también tiene el partido que tener un esfuerzo educativo para llevar a esa organización popular que está impulsando la visión del propósito de su organización política. Para ponerle nombre, estamos hablando del de los abogados. No hay de verdad una propuesta que te diga cuáles son las aspiraciones y las obligaciones del Frente de Abogados. Hasta ahora no ha existido una explicación ni una plataforma que reúna sus aspiraciones legítimas. Depende a la dispersión que hay en torno a que cada quien plantea lo suyo y como colectivo cuáles son las demandas del Frente de Abogados. Yo no la conozco. Creo que es una carencia. Ahora, el partido que debe organizar los abogados y ayudar a que ellos definan su propósito y a estimular desde el partido la fortaleza que debe dar del hecho de guiarse por esos propósitos como abogados, tiene una compensación y por qué tienen que estar con nosotros. Entonces, el partido tiene que educar, divulgar en el seno de los abogados los propósitos de su plan. Este gobierno subió con un proyecto, pocas veces he visto el cambio que viene, proponiendo una renovación tan grande que dijo que se comprometía con refundar al Estado, con que elaboró 12 propuestas de reformas que se han quedado en el aire, que tenía un compromiso de refundar a la policía y lo mismo con la justicia. Y tú le preguntas, ¿qué hizo el partido con los miembros de esos sectores organizados para que ellos se adueñaran del compromiso del partido? Hay una debilidad doble. La organización de los frentes de más está buscada solo en el sentido tradicional de la política para que tú seas miembro y te comprometas con nosotros. El partido no hace esfuerzo porque ellos sean una fuerza y se conviertan de verdad en una demanda, ni tampoco lleva al seno de ellos lo que es el compromiso del partido. El partido revolucionario moderno no imprimió el documento fundamental que usó en la campaña, que era el cambio que viene y que sigue siendo la plataforma en la que el presidente está comprometido porque no puede odiar que el presidente no se ha dedicado, no ha podido avanzar en la medida en que podía esperarse que ganando las elecciones con esa propuesta no la impusiera. Bueno, tiene la explicación de la epidemia que encontró cuando llegó y las otras cosas. No pudo dedicarse a impulsar en la ejecución su compromiso. Y desde ese punto de vista, mucho menos lo hizo internamente para que los miembros de su partido lo conocieran. El PRM no formalizó la plataforma de su candidato para que todos los dirigentes internos lo manejaran, para que los propios frentes de masa sirvieran de plataforma en los dos aspectos, del gobierno defender sus intereses y de ello asumir sus orientaciones. Lo que ustedes han visto en los abogados es una muestra de las dos carencias. Ni se ha movido el problema de los intereses colectivos como base, ni se ha hecho una promoción del partido entre los miembros que siguen su compromiso. Es un déficit fundamental y político. Y yo creo que Abinader debe tomar esto en cuenta cuando él pretende seguir. Tiene esa debilicidad. Los frentes de masa no tienen claro cuál es su papel y el partido no comprende cómo homogenizar en los frentes de masa su acción. Son las dos debilidades. Yo me he preguntado, los médicos, ¿qué pasó con los médicos? ¿Con los abogados lo que está pasando? ¿Con los profesores lo que está pasando? Y entonces me pregunto, ¿se olvidaron ya los estudiantes? ¿Se olvidó la juventud como un proyecto, aunque hay un ministerio? ¿No hay una política oficial divulgada, proyectada, reproducida sobre eso? Lo que pasa con las mujeres, a pesar de la eficiencia de la ministra, que ha mostrado mucha presencia, no hay una política interna de la organización y la identificación de las mujeres con los compromisos partidarios. Yo creo que todo lo que ustedes han visto en el caso reciente, ahora de los abogados, es la expresión de un déficit. Que el presidente como candidato debe reflexionar para saber que su papel no es la de cualquier opinión, es la de resolver la cuestión de que su partido eduque a todos los frentes de masa de cuál es su planteo y que lo estimule, apoyándolo a que levanten su propia propuesta. Es una debilidad de organización que supere la espontaneidad tradicional de los partidos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!